La ciudad de Guadalupe ¡Gracias! Aquí no hay premios en el cálculo, sino hay un ayuda para cada caballo, el mismo importe que es la bonita, en esa situación, en el movimiento de Valencia, que se reparten todos los caballos, equipamientos y equipamientos, para ayuda de la ciudad de Valencia. O sea que, la única diferencia que un caballo gana yo, es en el trofeo, el primer premio. ¡Pasate los pantalones! ¡Pasate los pantalones! ¡Pasate los pantalones! Hoy en día, ven que al caballo se le trata, va libre, y entonces había una especie que se llamaba aventador. ¡Aguantad! ¡Pasate los pantalones! ¡Pasate los pantalones! ¿Hace tiempo corréis? No, esta es la primera vez Ah, la primera vez ¿Y qué raza es el caballo? Es español Ah, 100% Buenas razas, perdón Buena suerte Sí, muy bien Vamos en el hipóldromo Este para acá Estos sabes, o no? No, pero No, pero No, no Manolo, vamos a hacer dos. ¡Vale, vamos! ¡Manolo, juega! ¡Vale, vamos! ¡Fuampo! Ni siquiera como pensar. ¿En la presidiativa? ¡Cono, fono! ¡Fuamp.. ¡Acuanta, buscamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Se acuerda cuando se llamaba el 5 y 6? ¡Claro! El hipódromo de techo. Nada menos ni nada más. El 5 y 6. ¿Y alguna vez ganó alguna carrerita con su madre? No, yo nunca gané ninguna carrerita. Mi carrerota, así que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!